Pero ahora vamos a ver entonces qué es lo que publican nuestros famosos en las redes sociales para compartirlos con todos ustedes. Bastantes fotografías encontramos y esta en particular es de Rubén Bláez o Blaze y es una foto que comparte pues Olivia, Joseph y Rubén en New York, mayo del 2016. Una foto familiar por acá compartiendo ellos todos. Dice familia es familia y cariño es cariño. Ahí está, bien dicho. Total, total. Oye y por otra parte tenemos una foto de Male Sucre que sigue con su faena y con la obra que está emprendiendo en la ciudad de Colón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y dice arrancando el martes desde tempranito en la asamblea junto al diputado Raúl Pineda. San Miguelito prepárate. Ah, no es en San Miguelito. Pronto estaremos en las escuelas con el proyecto Yo Decido. Ella había empezado en Colón. Ella había empezado en Colón y lo va a seguir. Y ahora está llevándolo a San Miguelito. Así que felicidades a Male y a todo su equipo. Oye y en la misma línea entonces vamos con información de Jessica Regueira porque el día de hoy su querido esposo Chispín Regueira está de cumpleaños. Ella le pone esta fotografía junto a su hija Sofía. Feliz cumpleaños, baby. Gracias a Dios por un año más. Te amamos. Y abajo todos los comentarios de la gente que tiene buenos deseos para con Chispín en su día. Así es. Oye y felicidades por ese cumpleaños, por un año más de vida de a Chispín. Por acá, Jair Alexander. Recuerdan que si había estado, que si no estaba, que ahora se fue, que ahora tiene nuevo trabajo. Dice, hoy estábamos probando cabina en, bueno, en Rock and Pop. Mientras estrenábamos el Colegial Radio este lunes a las 7 pm. Mientras tanto podrás escucharme de una. Bueno, entonces ustedes saben, si ustedes quieren saber de Jair Alexander, entonces síganlo a Jair Alexander. Ya te dimos aquí para que entonces seas por tu faena. A mi compañero. Tu nuevo compañero. Mi nuevo compañero. Oye, y este último es de Zayda Batista porque el día de hoy fue su último día de trabajo. Ustedes como la ven ya está a punto de explotarse. Y pone, mi último día de trabajo. Pensé que iba a estar súper feliz, pero no, estoy triste. Con nuestros compañeros pasamos más tiempo que con nuestra familia. Y aunque a veces queremos matar a algunos por amargados, groseros o lunáticos, de igual forma, pues forman parte de nuestras vidas. Y si todos fuéramos iguales, la vida pues sería muy aburrida. Los voy a extrañar, los veo en unos meses, mesesitos. Y aquí una foto con alguno de sus compañeros, pues de trabajo. Y ahí está como atrinchadita, pero se ve divina con su pancita. Así es. Y bueno, los que están atentos hoy a las redes sociales de El Voice, entonces pudieron ver este anuncio. Y dice, ya pueden descargar El y Voice. Yo te pido disculpas si yo digo esto mal. Pero aquí dice, Skyro Fridham. Producción de Calito Mix, Forma Studio, Back in the Game. Y algunos de los artistas son Mista Fox, Real Phantom, Mid Attack, BCA y el don del ton. No lo digo bien. El voice, el voice. Vamos a escuchar un poquito de este ritmo nuevo que nos trae esta combinación. Vamos a ver entonces. Pendientes, escuche bien. ¿Qué? Ahí. Ahí pudieron disfrutar entonces lo nuevo de El Voice, de Mista Fox, de Phantom y de BCA. Producción de Calito Mix. Y por qué ustedes preguntarán por qué yo si yo repite tanto estas cosas. Bueno, si ustedes están atentos al Instagram, van a saber por qué estoy repitiendo tanto. Pueden entrar ya a Arroba Purgatorio Next y darse cuenta porque se van a poder ganar boletos para la Feria de la City. Arranca este jueves, va a haber mucha rumba. Así que con estos boletos yo estoy segura que usted va a poder disfrutar de todo lo que está afuera de la Feria, aparte de todas las estructuras. Y bueno.